Quería Gaucho, arriba en ring donde tu novia acabó de ganar, ahora te tomamos vos como protagonista y después la tomás a ella. Bueno, Gancho Kroos, ¿qué opinás de tu pelea ahora con Claudio Ábalos a quien le hicimos un reportaje anteriormente y dijo que quizás no era una buena opción para vos haber tomado esta pelea ahora? ¿Qué tenés para decir? No, la verdad es que son peleas, yo no le escribo ni grita a nadie y bueno, sé que es un boxeador mañero, un zorro de ring, mucho oficio, pero también tengo lo mío, así que me parece que si uno aspira a salir afuera tiene que demostrar que está para esa liga y bueno, justamente por qué no lograrlo y identificarlo en el número uno del ranking del consejo frente a un tipo tan complicado. Va a ser un duelo de zurdo contra zurdo, él te respeta mucho en realidad en otro reportaje que yo le he hecho, ¿dónde crees que puede estar la clave del triunfo tuyo? Supongo por supuesto que vas a escutar a él. Sí, la verdad es que sí. En cuanto a la técnica, digamos a la táctica, ¿qué podrías hacer? Sí, nosotros, él es un tipo que viene siempre a enredarte, a tratar de sacar provecho de eso, a hacerte cantar, pero bueno, vamos a tratar de no caer en el juego de él y hacer lo que nosotros nos conviene. Bien. Hablando de peleas que se han caído y todo, mucho algo ocurrió bajo el fuente, hemos hablado con Luis también, lo de Golovky, el Foto, lo de los problemas con los promotores, nosotros tratamos de no meternos, pero evidentemente han incursionado en este vuelta que te estuvo alejado durante diez meses prácticamente en los ring y el perjudicado sos vos. ¿Qué tenés para decir eso? ¿Cuál es tu situación hoy por hoy respecto de tus contratos con uno u otro promotor? No, la verdad, de los promotores no quiero hablar, pero sí voy a decir que a mí no me puede impedir trabajar nadie, y bueno, es lo que he reclamado todo este tiempo, que me dejen laburar, que yo no quiero ni plata ni me interesan los juicios ni nada, yo solamente quiero trabajar. Bien. Lo digo, esto lo digo yo, o sea, tener contrato con Rivero, se figura algo, yo le hice un reportaje a Rivero, me dijo que si no peleabas bajo la promoción de él, vas a tener largo descanso hasta junio de 2016, porque supuestamente hubo un contrato firmado, que apareció una firma falsificada, eso lo digo yo. De hecho, ha cumplido con tenerte diez meses parado, ahora está, en esta pelea vas a hacerla con un contrato con Marcos ya, imagino, para pelear con Avalas. Sí, es una pelea que firmamos para... Acá en Argentina no tendrías problema, ahora, para pelear en el exterior tendrías que pelear contratado por Rivero, no te queda otra. No sé si están así, pero bueno, cuando digo, eso, de verdad, en el paro de Luis... Claro, tenés el número uno del ranking, viste a Golovkin ganarlo, viste a Cotto ganar muy bien, ¿cuán cerca o cuán lejos pensás hoy que estás de ellos, si sale una pelea en contra? Yo me tengo fe, sé que para jugadores que me faltan, porque son los motos, son para ser 16 campeones. Sí, sí. Pero bueno, quizás que no, ni más, que me peleas afuera, pueda ser que me falle, y esté al nivel de ellos. Hablando de eso, ¿hay alguna idea después de este combate? ¿Tenés alguna pelea por ahí programada, hablada en el exterior, para el principio del año que viene? ¿O te enfocás solo conmigo? No, para nada, ahora me enfoco en nada, es lo que más tengo que pensar, y después veremos. Bueno, muy bien, querido Gaucho, dale para adelante, a no bajar la cabeza y el ánimo, porque estuviste en situaciones peores, hoy cualquiera, todos quisieran tener el puesto que vos tenés en el ranking, y a disfrutar, ¿no es cierto? Sí, la verdad es que sí, conseguimos con mucho sacrificio, y bueno, hay que defenderlo con capa y espada, y así será. Gracias por todo, por la atención para el Anchicro. Gracias a usted, Anchicro, como siempre. Gracias. Hasta allá.